Un anhelos que teníamos desde la gestión, bueno, hoy se pudo plamar, hoy pudimos entregar estas tres viviendas que nosotros queríamos, no solamente nosotros, sino el vecino, y la verdad que con muy buena satisfacción porque salió una muy linda vivienda. Contando también con la presencia del vicegobernador apoyando este acto, ¿no? Sí, el vicegobernador, Jorge Gen y Claudio Leone, el director de vivienda, así que bueno, estuvimos siempre en contacto con ellos, trabajando codo a codo para que, bueno, hoy esto se pueda dar una realidad que está a la vista. Bueno, tres familias auseras que cumplen el sueño de tener su casa propia, pero se sigue trabajando, ¿no?, en tener más planes. Sí, seguro, tenemos presentado tres planes también de lote propio, también donde hace 15 días atrás ellos nos han otorgado cinco viviendas para erradicación de ranchos, o sea que es un trabajo que venimos haciendo entre la provincia y la comuna, y bueno, intentando dar soluciones a cada uno de los habitantes. Con esto no llegamos a todo, pero sí vamos hoy dándole paso a paso oportunidad de tener su vivienda digna, y bueno, para eso estamos, para seguir trabajando, seguir gestionando, la provincia dándole esta mano que necesitamos porque la comuna es una comuna chica y la verdad que con los recursos son limitados. Casi todas las operatorias de lote propio son viviendas que tienen aproximadamente 50 metros cuadrados, tienen una gran participación de los vecinos en todo lo que tiene que ver con el proceso de construcción de guía porque son, digamos, aporte de suelo propio por parte de los beneficiarios. Con ayuda de la comuna y con los fondos de la provincia se resuelven estas construcciones que la verdad que nos ponen muy contentos, no solo por las terminaciones, sino porque acá se consolida la familia, digamos, en su nueva vivienda. Bueno, pudimos ver la vivienda, ya está absolutamente habitable, de hecho, bueno, ya están viviendo, ¿no? Sin duda, sí, la verdad que nos decían que habían terminado su contrato de alquiler el sábado y que ya están viviendo en su nueva vivienda, con lo cual muy contentos ellos, muy contentos nosotros y ahora nos vamos a recorrer las otras dos. Y a seguir trabajando con Daniel Ríos aquí en el SAUCE, bueno, para poder generar más vivienda. Sin duda, como él decía, firmamos un convenio hace muy poquito por canastas de materiales para el sector más vulnerable, también tiene algunas operatorias de lote propio que nos marcaba para poder agilizar en sus papeles, para poder darles curso y bueno, y todo lo que sea, digamos, urbanizaciones nuevas, habilitaciones de nuevos lotes, programas de vivienda para la localidad sin problema, como hemos marcado también para San Agustín hace muy poquito.